Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explore Hoy desde aquí, desde el castillo de Torrelobatón En el pueblo o municipio de Torrelobatón En la provincia de Valladolid En la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme, vamos para allá amigos Los encontramos en la maravillosa torre del homenaje Arriba Completamente en lo alto Aquí vemos el tejadillo Y es lo más alto del castillo de aquí de Torrelobatón Vamos a subir a uno de los torreones De aquí de la torre del homenaje Donde están las banderas De la bandera nacional La de la comunidad Y la local Aquí vemos el pueblo perfectamente Desde aquí Desde lo alto Y vemos la torre del homenaje Estamos en lo más alto de la torre del homenaje Estamos desde uno de los torreones Y vemos desde aquí Perfectamente El castillo de aquí De Torrelobatón Desde aquí se divisa un precioso paisaje En todos los sentidos Paisaje Con castillo incluido Con el pueblo de Torrelobatón incluido Y con los parajes De alrededor Que son preciosos Y ahora que están verdes En plena primavera Pues mucho más Con más encanto Amigos Ahí vemos el patio de armas Y los torreones Dos de ellos Dos de los cubos Es precioso Aquí El tejado O la terraza De la torre del homenaje Del castillo De Torrelobatón De Torrelobatón Seguimos amigos Aquí vemos una de las estancias Del castillo Donde recrean La historia De la batalla De Villalar El asalto al castillo De Torrelobatón Y la salida del castillo Hacia Villalar Tienen una maqueta Del castillo de Torrelobatón Una preciosa maqueta Es perfecta Está fenomenal Y vemos un panel Donde cuenta La historia del castillo El primer castillo Primera mitad Del siglo XV Alfonso Enríquez Compró la villa De Torrelobatón Y su alfoz Al hospital Al hospital De Villafranca De Montes De Oca En el año 1392 Obteniendo permiso De Juan II Para construir Un castillo Las obras Se realizaron Durante los años Veinte Del siglo XV Pero De aquella fortaleza Quedan muy pocos restos Quizás solo La planta baja De la torre Del homenaje El castillo El castillo Que vemos hoy Segunda mitad Del siglo XV Heredó El castillo Padrique Enríquez El abuelo Del almirante Que combatirá A los comuneros Hasta que Sus bienes Fueron Confiscados Por apoyar A los infantes De Aragón Contra el rey Juan II El castillo Pasó Temporalmente Alfonso Pérez De Vivero Hasta que El rey Enrique IV Perdonó Al almirante En el año 1455 Y le devolvió Sus posesiones Don Padrique Construyó El actual Castillo Entre los años 1455 Y 1473 Sobre la vieja Fortaleza De su padre La mayor Diferencia Arquitectónica De aquel castillo Con el actual Es que Posiblemente Tuviera Almenas En vez De parapeto Las reformas Después del ataque Comunero Que fueron En el siglo XVI En febrero De 1521 Las tropas Comuneras De Juan Padilla Atacaron La villa Y el castillo De Torralbatón Ocasionando Cuantiosos daños En el castillo Y en las murallas Que tras la guerra Fueron Tasados Y reparados Las obras Las obras Se realizaron En el año 1538 Construyéndose Las dañadas Almenas Por el actual Parapeto Hasta hoy Hasta hoy El castillo Siguió En poder Del linaje De los Enríquez Hasta comienzos Del siglo XVIII En el que Desaparece El título De almirante Pasando entonces A la corona Y después Hasta el año 1837 A la casa De Alba En los En los años 50 Del siglo XX El ministerio De agricultura Lo convirtió En un silo De servicio Nacional De trigo Con las Consecuentes Transformaciones En el patio Para pasar Luego A la junta De Castilla Y León Que ha cedido Su uso Al ayuntamiento De Torralbatón Aquí estamos En uno De los Cubos De la Muralla Del Castillo Ahí vemos La torre Del homenaje El patio De armas La muralla Con los Siguientes O con Siguientes Cubos Y el Precioso Es un pueblo De Corralbatón Está fenomenal Seguimos Amigos Estamos En el Adarve De la Muralla Tenemos Otra Perspectiva Totalmente Distinta Del Castillo De los Alrededores Y del Patio De armas Ahí vemos Otro De los Cubos Podemos Podemos acceder A uno De los Cubos Vamos Para adentro Aquí vemos Que tienen Que tienen Una silueta Para acceder a la muralla Para acceder a la muralla Los escudos Los escudos que campean En los muros De los castillos Nos permiten saber Quienes los Construyeron Y a quienes Pertenecieron En este caso Hay hasta cuatro tipos De escudos Todos ellos En las garitas De la torre Del homenaje Aquí vienen Los distintos Escudos Aquí Nos indican Dónde están Ubicados La torre Del homenaje Aquí Indica Pues eso Este sería El de los Enrique El de los Quiñones Toledo Y Mendoza El hospital De sus estados En Medina De Río Seco Ostentaron El título De almirante mayor De Castilla Durante casi 400 años Siendo por ello Jefes De la armada Responsables De la jurisdicción Civil Y criminal De todos los puertos Del reino Aquí nos indica Dónde se encuentra El matacán El modillón El escudo La garita Tras esta ventana Hay un cortejador El cortejador Seis Antiguo acceso Desde el Adarbe Siete Canes Ocho Adarbe Dónde nos encontramos Ahora Hueco Para el rastrillo El nueve Rastrillo O puerta Enrejada La cual Se deslizaba Y cerraba Diez Aspillera Da luz A la escalera El diez Once Acceso A la torre Desde el patio Aquí Puerta principal Del castillo La doce Interesante Interesante Amigos Interesante Amigos Seguimos Por aquí Por el Adarbe Contemplando Todo Lo que es Los parajes De alrededor El Adarbe El interior De la muralla Y la torre Del homenaje Nos indica La altura De 37 metros La escalera Va Embutida En el muro Y está compuesta De tramos Rectos En torno A un pilar central Vamos a otra De las torres O cubos De la Muralla Del castillo Amigos Nos encontramos Al final Del recorrido De la Adarbe De la muralla Del castillo De Torlobatón Encontrándonos De frente Con la Torre Del homenaje Donde hemos estado Hace un momento Hemos estado Allá arriba Y ahí vemos Uno de los escudos Que tiene La torre Del homenaje Aquí hay un panel Donde nos habla Del rastrillo Rastrillo El rastrillo La puerta Principal Del castillo Estaba protegida Por un rastrillo Que sería La puerta Esta Enrejada Una estructura Enrejada Fabricada De madera Y usualmente Reforzada Con piezas De hierro Hoy solo Es visible El hueco Por el que Mediante Un sistema De cadenas O sogas Contrapesos Y poleas El rastrillo Subía Y bajaba Aquí nos Nos lo muestra El cual Estaba aquí En esta verja Vemos aquí Este listón Esta verja Pues aquí Subía Y bajaba Desde aquí Subían y bajaban El rastrillo Ahí vemos El hueco El cual El cual da A la puerta Principal De la fortaleza Del castillo Y aquí Vemos Lo que es El matacán Desde arriba Por aquí Es por donde Se vertía El aceite Hirviendo O grasas De animales Y demás Hirviendo Cuando Se sentían Atacados Por el enemigo Ahí vemos La puerta Principal Del castillo De la fortaleza Y aquí Vemos Lo que es La torre Del homenaje La impresionante Torre del homenaje De aquí De Torre Lobatón Impresionante Amigos Una pasada Una pasada Aquí vemos Un panel Donde Informa De un castillo De película Donde vemos A Charlon Heston Interpretando El Cid campeador El castillo De Torre Lobatón Ha pasado A la historia Del cine Gracias A su aparición En la película El Cid De Anthony Mann En el año 1961 Protagonizada Por Charlon Heston Y Sofía Loren Durante su rodaje Fueron muchos Los vecinos De la zona Que participaron En ella Como extras Y aquí vemos La foto De la película Sí señor Con Charlon Heston Ahí al homo De un caballo El castillo De Torre Lobatón Es considerado Uno de los Mejores Conservados De Castilla y León Incluso De España Amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo De hoy Gracias por acompañarme En esta aventura Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos